Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a una nueva temporada de Canarias al Día, de las entrevistas de Canarias al Día. Poco a poco, como saben, aquí en Mírame Televisión estamos arrancando esta nueva temporada. Estamos poniendo en marcha de manera paulatina toda nuestra programación con viejos programas de esta casa que son ya una auténtica tradición y otros nuevos que seguramente les van a sorprender y como saben ya desde hace un año emitiendo para toda Canarias y con la vista puesta, como no puede ser de otra manera, en la actualidad de las ocho islas. Y como siempre, haciéndolo en clave de cercanía. Nos gusta la información local, nos gusta saber qué está ocurriendo en nuestros municipios. Por eso hoy vamos a empezar esta nueva temporada de las entrevistas de Canarias al Día con la mirada puesta en un municipio importante, en la isla de Gran Canaria, como es el municipio de Balsequillo. Un municipio donde también la actualidad política nos ha dejado en este último año, año de mandato después de las elecciones de 2023, con muchas cuestiones de actualidad interesantes que en algún momento hemos ya tratado en nuestros diferentes programas, pero que hoy vamos a profundizar en ellas de la mano del portavoz del principal partido de la oposición en el ayuntamiento de Balsequillo, de Asamblea Balsequillera. Y como digo, de su portavoz, Juan Carlos Ata, a quien ya damos la bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Gracias a ustedes por esta oportunidad de viajar a la isla hermana de Tenerife y por supuesto por darnos esta oportunidad de llegar a toda Canarias a través de Mírame Televisión. Son muchos asuntos, digo, de actualidad que nos gustaría abordar, Juan Carlos, pero me gustaría un poco empezar contándoles a los espectadores, la gente de Balsequillo lógicamente ya conoce cuál es la realidad política de su municipio, pero cómo ahí hay un alcalde que es Francisco Ata, que lleva cuatro mandatos con este gobernando, pero que en las últimas elecciones se produjo un hecho importante y es que perdió la mayoría absoluta. Eso se debió sobre todo a una pérdida de apoyo ciudadano por parte de su partido, que perdió en torno a 700 votos y perdió el concejal que le daba esa mayoría absoluta. Pero por otro lado hay un crecimiento de Asamblea Balsequillera que han ganado un concejal, son el partido más fuerte dentro de la oposición y también han sumado en torno a 200 votos nuevos. A mí me gustaría empezar preguntando si esa tendencia, Juan Carlos, ustedes notan que se sigue produciendo en el pueblo, que se sigue produciendo en el municipio y que la gente cada vez está un poco más cansada, digamos, de la gestión del actual alcalde y está viendo en ustedes, o ustedes lo notan así, una esperanza, una oportunidad de cambio. Sí, eso lo respiro en la calle cada día cuando salgo a disfrutar de compartir con mis vecinos y vecinas los diferentes actos, cuando hacemos la visita a los barrios con los diferentes concejales de nuestro partido. La gente primero se quedó con ganas de que hubiese un cambio en el municipio, quizás por el número excesivo de partidos que se presentaron y que eso siempre cuando se coge la ley de onda al final favorece al partido más votado, pero nos lo decían, que esperaban, que respiraban una ola de cambio que se vio frustrado, primero porque no se consiguieron los resultados suficientes como para ser el partido vencedor en las elecciones y sobre todo luego por la política de pactos, porque al final quien pacta, Coalición Canaria, quien pacta con Nueva Canaria es un partido ascendido del partido actual en el gobierno, eran antiguos compañeros de gobierno en legislaturas anteriores y se produjo ese pacto que frustró el cambio en Balsequillo, cuando la candidata de Coalición Canaria había prometido en campaña electoral que quería un cambio también para el municipio. Aún así, como te digo, cuando salimos a la calle todavía la gente nos anima a que sigamos trabajando porque efectivamente se comprueba ese desgaste en el gobierno, yo incluso diría esa desgana en el gobierno, esa apatía a la hora de la gestión que contrarresta con la ilusión que se nos ve a los concejales de Asamblea Balsequillera que estamos trabajando de forma denodada cada día, las 24 horas, todo el tiempo que podemos y además eso se respira luego en la calle con el apoyo que estamos teniendo en los diferentes parques. ¿Y cómo está funcionando ese pacto con la Coalición Canaria de Fabiola Calderín? Pues mira, se hablaba de un cambio, de hecho Fabiola nos decía que en la jornada y en la toma de posesión que había adoptado la decisión de formar parte del grupo de gobierno porque quería traer el cambio al municipio que ella consideraba que necesitaba. Una de las áreas principales que lleva Fabiola Calderín es el área del servicio de limpieza y este servicio, al igual que en legislaturas anteriores, deja muchísimo que desear. Yo no te diría si peor que en las legislaturas anteriores, pero desde luego al mismo nivel sí. Nosotros hemos visto como, y lo hemos denunciado ya desde hace varias legislaturas, que el contrato del servicio de limpieza no se está cumpliendo. Nosotros hemos detectado al menos 15 incumplimientos graves y muy graves que recoge el propio contrato, no es una valoración personal nuestra, sino que cuando te lees la totalidad del contrato ves toda una serie de posibles irregularidades que se pueden cometer, como es por ejemplo no cumplir con la frecuencia de recogida, no poner las cubetas para la recogida de poda, de trastos, de escombros, no tener un punto verde móvil y así hasta 15 incumplimientos graves que el propio contrato recoge como estos, incumplimientos graves y en otros casos muy graves. Esto se sabe desde hace más de dos años en el municipio, con el gobierno anterior y ahora con el gobierno actual en el que, por ejemplo, Fabiola Calderín lleva esa área. Y siguen sin cumplirse esos requisitos que están recogidos en el contrato. Y lo que es peor, cuando luego llegan las facturas se paga el 100% de las facturas. O sea, entiendo que el ayuntamiento no está de alguna manera encima de la empresa concesionaria para que cumpla con esos puntos del contrato. Cuando este servicio se adjudicó, la gran ventaja que nos vendió en aquel momento el alcalde actual con respecto al servicio anterior es que nos decía, me acuerdo perfectamente de aquel pleno, porque además nos lo tiró en cara, nos lo criticó a nosotros, nos decía, en esta ocasión, con este contrato vamos a tener una empresa externa, externa, que se va a encargar de fiscalizar a la empresa que coja el servicio. Y la va a fiscalizar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ese contrato ya terminó, ya está vencido, está prorrogado. Durante los 5 años que duró el contrato no hubo ninguna empresa externa que fiscalizara el servicio. Por lo tanto, la mayor ventaja que proponía el alcalde no se ha cumplido. Y la fiscalización interna por parte de un técnico de urbanismo que está hasta arriba de trabajo, es imposible que pueda salir a la calle a hacer ese trabajo. Nosotros lo hemos hecho. En nuestro tiempo libre salimos a hacer ese trabajo. Le dijimos al grupo de gobierno, oiga, al menos nosotros hemos detectado 15 incumplimientos, seguramente hay más. Pero estos se producen de forma continuada y todavía hoy se siguen produciendo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible? Seguramente nos están viendo muchas personas que trabajan, que son autónomas, que son empresarios. ¿Cómo es posible que una empresa que presta un servicio deficitario y que no cumple gran parte de lo contratado, cuando esa factura llega a intervención, se pagan al 100%? Es que esto solo pasa en una institución que no esté velando por los intereses de la empresa. Pues porque no es una prioridad, porque no es una prioridad, porque los recursos que tiene el ayuntamiento los estará destinando a otras áreas que consideran más importantes, porque a lo mejor no hay ganas de trabajar, porque esto, si no tienes a esa empresa externa que te fiscaliza el servicio, esto obliga a la concejala, en este caso, y a su grupo de trabajo a decir, vamos a coger, como hicimos los concejales de Asamblea Valsequillera, vamos a coger el contrato, vamos a ver qué es lo que dice, y semanalmente, porque además también lo recoge el contrato, la empresa que presta ese servicio debe pasar un informe al ayuntamiento de qué es lo que se ha realizado, mensualmente, trimestralmente, y el contrato también recoge una memoria anual. Yo llevo tres años solicitando esos informes, no me han llegado nunca. Quiero pensar, estoy casi seguro, que es que no se hacen. O sea, no saben, no tienen constancia si existen o no esos informes. Cuando los he solicitado y los he hecho de forma reiterada, no me los han mandado, y cuando me han mandado documentación, me han mandado otra cosa distinta a la que yo he pedido. Decía que ese contrato está vencido, que estamos con las prórrogas. ¿Se está trabajando en un nuevo concurso, le consta? Lo que nos dice la concejala cuando hemos preguntado es que sí, pero todavía no hemos visto ese pliego. No lo hemos podido ni siquiera estudiar porque no está hecho, no se ha llevado a pleno, por lo tanto, no lo hemos podido estudiar. Entonces, ese servicio totalmente deficitario sigue préstandose en Valsequillo. De todas formas, el contrato actual, el que está prorrogado, es un buen contrato. El contrato es bueno. Lo que es pésima es la fiscalización de ese contrato. En el próximo contrato que se haga, en el que puede estar trabajando ahora Fabiola Calderín y el grupo de gobierno, el contrato y el papel puede poner todo lo que quiera. Podemos tener, en teoría, el mejor contrato del mundo para Valsequillo. Si luego no se cumple, porque la empresa que presta el servicio no lo cumple, y el grupo de gobierno, en este caso la concejala encargada de fiscalizar que la empresa concesionaria cumpla con ese contrato, no hace seguimiento, da igual lo que ponga el papel, al final será papel mojado. Lo cierto es que hay otras cuestiones que se han convertido en papel mojado en la práctica y así hablamos también de otras cuestiones de actualidad y que ustedes han puesto, obviamente, el grito en el cielo desde la oposición con cómo es posible que el ayuntamiento esté perdiendo importantes subvenciones que sirven para gestionar cuestiones importantes como pueden ser los servicios sociales, proyectos de viviendas o quizás, por su cuantía, la más importante, ese más de 1.200.000 euros que perdieron para terminar con la obra del Centro de Tecnificación Deportiva del municipio, una subvención que llegaba al Consejo Superior de Deportes. Ahora hablaremos en concreto de algunas de estas subvenciones que se han perdido, pero ¿cómo se llega a este punto, Juan Carlos? ¿Cómo se llega al punto de perder 1.200.000 euros para, en este caso, ese centro deportivo, 248.000 euros para proyectos de servicios sociales o 138.000 euros para viviendas? ¿Cómo se llega a ese punto? Pues porque la incapacidad para la gestión es clara y manifiesta. Te lo decía antes cuando hablábamos y cuando me preguntabas por cuál es la situación actual del grupo de gobierno, yo observo desgaste, desánimo y desgana de trabajar por el municipio. Entonces, ¿por qué se pierden tantas subvenciones? Primero porque no hay un trabajo en equipo, no hay coherencia, no hay organización. Tú no puedes estar pidiendo todas las subvenciones que salen. Si Valsequillo tiene un plan estratégico que lo tiene, otra cosa es que se cumpla, luego lo podremos ver si tenemos tiempo, pero si tú tienes un plan estratégico que te marca cuál es el rumbo a seguir por el municipio en función de los ejes estratégicos a los que tú quieres orientar tu pueblo, agricultura, ganadería, turismo, cultura, tú tienes que pedir las subvenciones, por lo menos el grueso de las subvenciones, en consonancia con esos ejes estratégicos. No puedes disparar a todos, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Esta es la técnica que está utilizando el Ayuntamiento de Valsequillo. Pedir todas las subvenciones habidas y por haber. Cuando hablamos con los técnicos, esto nos lo dicen ellos, es que tenemos orden de pedir todo. Y cuando le decimos, pero esto es un quebradero de cabeza, sí, claro, pero es que la respuesta es tú pide que ya gestionaremos. Pues al final no estamos gestionando, al final lo que estamos haciendo es que estamos pidiendo más de lo que somos capaces de gestionar. Valsequillo es un municipio pequeño, de 9.300 habitantes, con un ayuntamiento, con un personal limitado, y por lo tanto, un buen gobernante, como hacemos nosotros en nuestras casas, David. Si yo tengo un sueldo de 1.000 euros, yo sé lo que puedo comprar con 1.000 euros. Si yo tengo un ayuntamiento con un nivel de funcionarios y de trabajadores que está limitado, y tengo ese plan estratégico al que hacía referencia antes, yo tendría que pedir mis subvenciones en función de esos ejes estratégicos. Aquí no se está haciendo eso, se está pidiendo todo, y al final hay que devolver gran parte de esas subvenciones, en muchos casos teniendo que devolver el 100% con intereses. Y eso al final está provocando un atasco administrativo en el ayuntamiento. La pérdida de recursos, y sobre todo lo más importante, es que aquellos servicios que son realmente importantes, como tengo a los técnicos ocupados en otras cosas, no presto un buen servicio. Y hablamos de subvenciones, solo en el área de servicios sociales, en el último año se han devuelto más de 300.000 euros, solo en servicios sociales. Y entiendo que el municipio tiene una necesidad en ese sentido. Por supuesto que sí, y sobre todo después de las últimas crisis que hemos vivido. La crisis de 2008, la crisis de la pandemia. Hemos vivido diferentes tipos de crisis en los últimos 10 años, que ha tocado muchísimo a buena parte de la población. Y esto significa que hay un porcentaje de la población que es vulnerable, que depende mucho de esas subvenciones. Y que si ese dinero no se hubiese perdido, hoy estaríamos prestando mejores servicios en el municipio de Valsequillo. Esto en el área de servicios sociales, pero como bien decías, en vivienda se han devuelto 90.000 euros el año pasado, y ahora 150.000 para viviendas, para rehabilitación de viviendas en nuestro municipio. Y la joya de la corona, por decirlo de alguna forma, el centro de tecnificación. Pedimos un millón de euros para un centro de tecnificación, y hemos tenido que devolver un millón 210.000 euros. O sea, encima no es que hayan perdido ese dinero que les llegaba, sino que han perdido dinero de los propios recursos municipales. Efectivamente, solo 210.000 euros en intereses, aparte del millón de euros que hemos tenido que devolver, una obra tres años parada, que tenía que haber estado ya terminada, y que al final este ayuntamiento pierde recursos de una forma indecente. Además, en el caso de esa obra, perdona, Juan Carlos, comentábamos antes que fue un problema técnico también a la hora de ejecutar esa obra, porque hay un problema con cómo se ejecutó ese proyecto, en el que, según me comentabas, hay una parte importante, creo que torna un 30% de la pista, que no se ve desde la grada por cómo se ejecutó ese proyecto. Y eso, cuando al alcalde le preguntan por la subvención, dicen que es un problema de falta de personal, pero yo entiendo que esto es un problema de mala gestión o de no darse cuenta de algo que se debería, a estas alturas, de poder controlar o saber. Totalmente de acuerdo. Falta de personal tienen todos los ayuntamientos de Canarias. Todos. Todos tienen falta de personal. Pero no todos gestionan como bolsequillos. Además, este alcalde lleva 13 años en el gobierno. En el año 2011, cuando se dio al cargo, ya había problemas de personal, los habíamos detectado nosotros en el gobierno y quisimos empezar a hacer una RPT para corregir ese problema. Desde el año 2011 hasta el año 2024, no ha hecho absolutamente nada para corregir ese problema de la falta de personal. Por lo tanto, ¿que tenemos un problema de falta de personal? Sí. ¿Que este alcalde a lo largo de 13 años en el gobierno no ha hecho nada para corregir esa falta de personal? También. Por lo tanto, no me vale esa excusa. Porque él no ha llegado al gobierno ayer, que lo podría entender y le daría un tiempo de margen. Lleva 13 años. Por lo tanto, ha tenido margen suficiente y recursos suficientes para corregir ese problema. Y en cuanto al problema del centro de tecnificación, es inconcebible, inconcebible que se haya cometido ese error. ¿Cómo es posible que habiendo un arquitecto por parte de la empresa a la que se le adjudica el proyecto, un arquitecto por parte del ayuntamiento, un concejal destinado a urbanismo, un concejal destinado a obras públicas, todas con sus respectivos equipos, velando por la obra más importante y de mayor presupuesto que ha tenido Valsequillo en los últimos 10 años, y que el problema sea que la pista, que el 30% de la pista de ese centro de tecnificación no se ve desde la grada. Pero ojo, esto no te das cuenta en el momento que te entregan el proyecto. Te das cuenta cuando ya llevas hecha casi el 50% de la obra. Hoy en día, en el siglo XXI, donde tú antes de colocar una piedra, a través de los programas de recreación 3D, tú puedes ver la obra terminada desde todos los puntos de vista. ¿Cómo es posible que se dieran cuenta de este error en una visita, cuando llevan el 50% casi de la obra realizada? ¿Y qué va a pasar ahora con ese proyecto? Porque está la mitad de la obra ejecutada, como usted dice. Efectivamente, está casi el 50% de la obra ejecutada. Lleva casi tres años la obra parada, en estructura, soportando, en el caso de Valsequillo, los tiempos extremos de frío y de calor, como es en nuestro municipio. Afortunadamente, y de esto nos alegramos, el Cabildo de Gran Canaria ha dedicado tres millones de euros para acabar esta obra, y ahora tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir. Primero, como ya ocurrió con la ampliación de la obra de la piscina, seguramente parte de esa obra habrá que tirarla. Segundo, habrá que modificar el proyecto, porque el error todavía persiste. Habrá que hacer un modificado de proyecto, habrá que licitar esa obra, habrá que adjudicarla, y luego habrá que rehacerla. ¿Eso va a suponer un sobrecoste? Por supuesto que sí. Esta obra estaba adjudicada en 2.100.000 euros. Ese fue el presupuesto con el que se adjudicó. Bueno, ya a día de hoy, ese presupuesto se ha superado, más los 3 millones de euros que van a venir, que consideramos que con eso se podrá terminar la obra. Al final, el coste, si no ocurre nada desde aquí hasta que se finalice la obra, el coste del Centro de Tecnificación Deportiva de Valsequillo estará en torno a los 5 millones y medio, es decir, más del doble de lo que estaba presupuestado. ¿Y por qué? Por no hacer un seguimiento a la obra más importante que ha tenido Valsequillo en los últimos 10 años. Por eso insisto en la idea de que estos fallos ocurren porque no hay un seguimiento, no hay un deseo de trabajar, de estar encima de aquello que es realmente importante para el municipio. Hay una de las cuestiones que hablábamos antes con esa pérdida de subvenciones que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas y esto al final no deja de ser un asunto muy delicado socialmente hoy en Canarias y también, por supuesto, en la isla de Gran Canaria. La dificultad acá es mayor que tenemos las personas para acceder a una vivienda digna. ¿Cómo está esa situación en el municipio de Valsequillo teniendo en cuenta, insisto, que incluso se pierde dinero para rehabilitar viviendas públicas? Pues la situación es grave porque estas subvenciones que vienen para rehabilitar viviendas en los municipios de Medianías y Cumbres cuando te lees el expediente entre otras cosas el objetivo es evitar el despoblamiento de esta zona. Por lo tanto, ya tenemos un primer problema. La población cada vez envejece más. Hay mucha población joven que se va fuera del municipio y uno de los objetivos de estas subvenciones es, por un lado, garantizar la calidad de las viviendas de nuestros vecinos y vecinas pero también, por supuesto, evitar el despoblamiento de las zonas de Medianías y Cumbres. Por lo tanto, ya ahí tenemos un primer problema. Segundo, en Balsequillo, en todo este tiempo que ha estado gobernando el alcalde actual no se ha construido ni una sola vivienda pública. Sé que esto es un problema que pasa en toda Canarias y en toda España, por supuesto que sí, pero Balsequillo se suma a los problemas que vienen de fuera con los propios, como es el tema de la pérdida de subvención. Entonces, no hay medidas específicas que este gobierno haya puesto en marcha dentro de sus competencias para intentar facilitar el que las personas puedan vivir en Balsequillo, el que los jóvenes no se marchen del municipio y un ayuntamiento, aunque el margen de actuación reconozco que no es muy amplio en esta partida, tiene algunos resortes en los que puede actuar para facilitar el que aquellas personas que quieren vivir en el municipio puedan quedarse o aquellas personas que ya tienen una vivienda y la quieren rehabilitar, pues se le puede ayudar más todavía en la rehabilitación de esas viviendas. Pero en Balsequillo no se está haciendo prácticamente nada en este sentido. estas subvenciones que vienen, vienen del gobierno de Canarias y las acogemos de muy buen grado, pero lo que no se puede hacer es, como en el último caso, devolver el 48% de ese dinero. Al final, hablando un poco de la despoblación de algunos municipios de Medianías, esto tiene que ver mucho también con el importante peso que tiene el sector agrícola dentro de la economía de estos municipios y hay una tendencia generalizada en el sector primario de abandono, hay una falta de relevo generacional de que no es atractivo trabajar en el campo para muchas personas. ¿Cómo se está afrontando esta situación también en el municipio de Balsequillo teniendo en cuenta, insisto, la importancia que tiene el sector agrícola para ustedes? Pues mire, para eso no hay nada mejor que mirar los presupuestos y ver qué partidas y cuántos recursos se destinan al sector primario en Balsequillo y la partida es irrisoria. No se puede ir diciendo en los discursos, en los medios de comunicación que apuesta por un municipio agrícola, por un municipio que defiende el sector primario y luego en los presupuestos si comparas partidas económicas del sector primario con otras partidas te das cuenta de que son anecdóticas. Por lo tanto, el dato mata el relato en este caso. En Balsequillo no se apuesta ni por la agricultura ni por la ganadería. Más allá de las ferias que está muy bien, pero las ferias son promoción, las ferias son para promocionar un producto. Si luego tú no ayudas a los productores, ¿de qué te sirve la promoción? Al final, esto es un contrasentido que no ayuda para nada a aquellas personas que hacen una tarea tan sacrificada que no conocen ni de días festivos ni de vacaciones como es la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, habría que apostar mucho más por esto. Y ahí tiene un aliado como es el Cabildo de Gran Canaria que nos consta que apoya esa línea, pero en el caso de Balsequillo no es así. Y no solo en el sector primario, en el sector terciario ni en el sector servicios, Balsequillo ha dispuesto a lo largo de los últimos años, por ejemplo, por citar uno de ellos, ha dispuesto de más de 2 millones de euros para invertir en la zona comercial abierta. Cuando hoy hablas con los comerciantes del casco de Balsequillo o de cualquiera de los barrios y les preguntas si han notado que en Balsequillo se han invertido más de 2 millones de euros en la zona comercial abierta, la pregunta o la respuesta que te dicen es ¿zona comercial qué? ¿Zona comercial qué? si el casco está muerto. El casco está muerto. Este grupo de gobierno cree que por poner a la entrada del casco un cartel muy bonito en donde se lee Balsequillo zona comercial abierta, ya tenemos zona comercial abierta. Y no es así porque, insisto, ha dispuesto de cerca de 2 millones de euros pero lo han invertido en medidas, primero, que no están consensuadas con los comerciantes del municipio. Segundo, a los que se les informa de qué se va a hacer una vez que ya están tomadas las decisiones. Y tercero, que no han supuesto ningún tipo de aportación de valor al comercio en Balsequillo. Y para acabar este ejemplo, Balsequillo es un municipio de Medianías, 9.300 habitantes, San Mateo, colinda con Balsequillo, mucha menos población que Balsequillo, creo que está en torno a los 7.500, 8.000 y en el casco del municipio se cuentan más de 100 negocios. San Mateo es un municipio con un casco realmente esplendor, esplendoroso en cuanto a la vida económica que tiene, a la vida comercial. En Balsequillo este mes de agosto coincidieron que cerraron el bar de la plaza de Tifariti y otro bar que es donde normalmente vamos a desayunar a veces los trabajadores del ayuntamiento o las personas que vienen al municipio, coincidieron que esos dos bares cerraron, dos bares, no había donde tomarse un café en Balsequillo. En el casco, no hablo de un barrio de cualquiera de las zonas más alejadas del casco, hablo del centro del pueblo. Este tema que puede ser anecdótico demuestra la falta de dinamismo económico que hay en el municipio. Si tú haces un plan de zonas comerciales abiertas, un plan director, pero cuando acaba ese plan director, desde la oposición te piden el informe de conclusiones para ver qué resultados han dado esos dos millones de euros y qué resultados han dado en cuanto a nivel de ingresos, dinamización, y la respuesta es no hay informe. Es un municipio que ahora dispone de un músculo económico que no tenía años atrás por la importante deuda que arrastraba y que sí que es cierto que ha ido acabando poco a poco con esa deuda. Entonces, si realmente la situación financiera del ayuntamiento es buena, ¿dónde está el problema? No puede ser todo mala gestión porque supongo que no habrá una mala voluntad de gestionar mal. No, no, por supuesto, yo a nadie le presupongo esa voluntad de querer gestionar mal, por supuesto que no. Lo que sí tengo claro es la incapacidad. Uno puede ser muy voluntarioso en algo. Yo puedo querer correr una maratón en tres horas pero sé que no puedo correr una maratón en tres horas porque una cosa es mi voluntad y otra cosa es mi capacidad. Yo valoro el querer hacerlo bien pero es que luego al final están los números y las opiniones son todas respetables pero los números son objetivos. Es cierto que la deuda bancaria en nuestro municipio se ha ido reduciendo y que este año posiblemente se quede a cero y eso está muy bien. Eso está muy bien. La deuda a proveedores no es cero. La deuda a proveedores sigue siendo todavía importante, que es a deuda a corto plazo y que se acabará pagando pero a los bancos no les pasa nada si tú tardas un poco más de tiempo en pagarles porque tienen un músculo y un colchón económico enorme. A los proveedores sí les puede pasar sobre todo en esta época por lo tanto yo me preocuparía no solo de la deuda bancaria que se ha hecho y se ha hecho bien no se me caen los anillos por decirlo pero también hay que tener muy en cuenta la deuda a los proveedores con los que trabaja el ayuntamiento que están en mayor riesgo. Lo cierto es que un informe ministerial del diciembre de 2023 situaba a Balsequillo junto con Telde como los dos municipios de Gran Canaria que más tardaban en pagar a sus proveedores. ¿Usted ha visto alguna mejoría en este sentido y sobre todo cómo se ha llegado a ese punto? En ese informe efectivamente se hablaba de que tanto Balsequillo como Telde en el caso de Balsequillo estábamos en cuanto a la media de pago a proveedores en 178 días 178 días es decir triplicando el máximo el plazo máximo que fija la ley para pagar a los proveedores. Afortunadamente hemos ido bajando ese nivel ese plazo de pago medio a proveedores pero esto ha llevado en muchas ocasiones a muchas empresas con las que trabaja el municipio al borde de la quiebra. ¿Al borde de la quiebra? Al borde de la quiebra si tú tienes una empresa que te debe el ayuntamiento 80, 90, 100 mil euros y tú tienes una empresa con 3, 4 trabajadores quienes nos estén viendo ¿qué autónomo con 3, 4, 5 trabajadores puede soportar una deuda de 80, 90 mil euros? Eso para una empresa de estas dimensiones es la muerte. Pero yo entiendo insistiendo en la pregunta que sí que hay dinero sí que hay músculo económico para pagar. Sí hay dinero sí hay dinero el dinero no es el problema antes el dinero era el problema el problema es que no había dinero ahora el dinero afortunadamente en el caso de muchos municipios a través de estas inversiones que estamos diciendo el dinero no voy a decir que sobra pero hay mucho dinero lo que falta y volvemos al problema del principio es la capacidad para gestionarlo te pongo otro ejemplo si tú tienes en un presupuesto 5 millones de euros como pasaba en el último presupuesto 5 millones de euros para inversiones pero solo ejecutas el 36% es decir 1,6 millones el resto del dinero o lo pierdes o lo devuelves es el problema del dinero no tenías 5 millones para invertir en el municipio solo has invertido 1,6 ¿por qué? porque no has tenido la capacidad suficiente de trabajo de gestión de visión para gastar esos 3,6 millones de euros al final o se devuelven o se lo lleva a otro municipio o se invierten en otro lado ese es el problema que tenemos fundamentalmente en Barcequillo la falta de la capacidad de gestión al final la falta de capacidad también a la hora de invertir el dinero provoca que hay instalaciones que se vayan quedando obsoletas con el paso del tiempo y es lo que está ocurriendo con el tendido eléctrico del municipio lo que ha provocado incluso también algunos episodios de apagones en algunos barrios de Barcequillo ¿cuál es la situación actual y qué está haciendo el ayuntamiento para solucionarlo? pues mira el alumbrado de Barcequillo como en otros muchos municipios pero en el caso concreto de Barcequillo tiene más de 40 años este hace una semana cuando comenzó la fiesta de San Miguel en el pregón el pregonero de este año fue don Manuel Sánchez un alcalde histórico efectivamente primer alcalde de la democracia en Barcequillo y en ese pregón él decía que el máximo logro que había conseguido en sus primeros años había sido dotar de alumbrado público y de redesaneamiento a todo el municipio el primer alcalde de la democracia el alumbrado de Barcequillo data de esa época tiene 40 años y desde hace muchos años los apagones en Barcequillo son una constante a veces sobre todo en invierno cuando llegan las lluvias pero ya es durante todo el año en todos los parrios en el año 2021 disculpa que insista Barcequillo perdió un millón de euros para renovar el 95% del alumbrado público no se hizo no se pudo acceder a ese millón porque no estaban los proyectos hechos y se perdió ese dinero en el año 2021 podíamos haber empezado a renovar todo el alumbrado de Barcequillo hoy Barcequillo podría haber obtenido el 95% de su tendido eléctrico de su alumbrado público totalmente renovado ¿cuál es el resultado a día de hoy? que solo en uno de los 14 barrios del municipio se ha cambiado el alumbrado público si vamos a un barrio por año significa que Barcequillo tendrá que esperar 14 años para tener renovado el alumbrado público de su municipio pues hace tres años dispusimos de un millón de euros para solucionar este problema una vez más la incapacidad para la gestión el que no estuviesen hechos los proyectos la falta de no tener los deberes cuando toca hace que perdamos dinero y al final Barcequillo se va quedando atrás vamos viendo cómo otros municipios de las medianías nos adelantan nos dejan atrás y Barcequillo cada vez es menos dinámico estamos hablando con empresarios de otros municipios que nos dicen que antes que invertir en Barcequillo se van a otros municipios porque respiran más dinamismo respiran más competencia y la gente va donde ya hay otros negocios o sea es un municipio que tiene un potencial importante económico enorme pero que en la práctica no es así enorme no es atractivo para los inversores efectivamente Barcequillo puede puede apostar y debe apostar por la agricultura y la ganadería debe apostar por la artesanía debe apostar por el turismo rural sostenible debe apostar también por el desarrollo de una industria de nivel pero no hay nada de esto tenemos un plan estratégico el PETSI que todos los partidos apoyamos en su momento todos los partidos apoyamos hace cerca de 8 años porque creíamos que era una buena herramienta para el municipio porque el PETSI es el desarrollo el plan estratégico para el municipio pero cuando le he preguntado al alcalde por los informes de seguimiento de ese plan estratégico para ver cómo íbamos en cada uno de los 8 ejes estratégicos de ese plan vuelve a lo mismo David no hay informes de seguimiento y si tú no haces informes tan importantes como en un plan estratégico significa que está gobernando improvisando y así hagas y este es el resultado nos quedan algunas cuestiones que no me gustaría dejar pasar antes de ir cerrando la entrevista Juan Carlos una de ellas hablaba antes del apoyo que está teniendo el municipio por parte del cabildo en diferentes inversiones es cierto que el municipio como en otros tiene un problema de envejecimiento de la población cada vez la edad media suele ser mayor porque está envejeciendo la población no hay tampoco relevo en ese sentido la natalidad está como está y al final cada vez hay una mayor demanda de atención y de servicios sociales por parte de la población y recientemente veíamos una hace algunos meses una reunión que mantenía el alcalde con Isabel Mena la consejera de políticas sociales del cabildo de Gran Canaria en la que se hablaba de la cesión de una parcela de mil metros cuadrados por parte del ayuntamiento para construir un centro sociosanitario que entiendo que es necesario en el municipio que saben ustedes de este proyecto mira yo lo que sé es que en el año 2005 en una zona del casco este mismo partido colocó un cartel en donde decía suelo destinado a la construcción de una residencia para mayores o centro de día año 2005 15 años más tarde ese espacio que estaba destinado a nuestros mayores a una residencia para mayores a un centro de día se ha convertido en la cochera municipal al final ni residencia ni centro de día al final se ha convertido en un aparcamiento en el centro del pueblo para que la flota de vehículos del ayuntamiento la de los concejales incluida esté allí y duerma allí y no sabemos nada del centro de residencia para mayores ni del centro de día esto lo denunció Asamblea Valsequillera porque nos dolió muchísimo que un espacio que estaba destinado a nuestros mayores Valsequillo no cuenta ni con una sola plaza de centro de día no tenemos una sola plaza de residencia para mayores no tenemos ninguna plaza cuando vimos que ese sueño histórico se convertía en un aparcamiento para la flota municipal fue algo indignante lo denunciamos públicamente y a los pocos meses sale esta foto que es muy respetable pero yo visto lo visto cuando lo vea lo creo mientras tanto hasta que eso llegue lo único que pensaré es que es una foto para intentar contrarrestar una crítica por parte de la oposición porque esa foto no viene acompañada ni de un proyecto ni de una financiación sólida recogida en un presupuesto por lo tanto cuando yo lo vea empezaré a creerlo mientras tanto quizás pensaré que es tactismo político bueno en cualquier caso lo cierto es que yo no sé si es tactismo político o no pero la realidad es que hay una necesidad que como se dice de momento no se ha cubierto ni en esas primeras promesas que hubo en su momento ni las que ha habido o en esa foto de la que hablábamos anteriormente recuerdo Juan Carlos que en uno de nuestros programas de análisis de la actualidad le pudimos entrevistar por videollamada en su momento y una de las cosas que le preguntamos que nos llamó la atención porque usted ya lo había repetido en campaña es que ustedes son un partido de la oposición en estos momentos pero que están dispuestos a pactar para poder llegar a gobernar y yo me acuerdo que le preguntaba si incluso estaba dispuesto a pactar con ASPA con el partido del actual alcalde y usted me decía que sí sigue pensando lo mismo no nosotros lo que decimos es que en la campaña electoral cuando nuestro congreso se reunió para decir cuál es la voluntad de cara a las elecciones dijimos hablaremos con todos hablaremos ese fue el mandato del congreso hablaremos con todos los partidos pero hablar no significa pactar hablar es hablar y nosotros desde luego lo que dijimos en campaña es que Valsequillo necesitaba un cambio y es lo que vengo diciendo en esta entrevista desde el minuto uno y es lo que seguiré repitiendo a lo largo de los próximos años Valsequillo necesita un cambio porque ya estamos viendo a dónde nos lleva la política actual entonces nosotros queremos un cambio para Valsequillo y eso obviamente pasa en primera opción por pasar a ser la primera fuerza en Valsequillo para eso estamos trabajando y si no conseguimos la mayoría habrá que buscar un pacto pero desde luego yo no voy por lo menos mi punto de vista es no voy a pactar con aquello que creo que no está siendo bueno para mi municipio nosotros tenemos que apostar por un cambio sí o sí nosotros no estamos para ser muleta de nadie nosotros somos la alternativa del cambio por lo tanto no vamos a pactar es que se lo quería preguntar primero para dejarlo claro y segundo porque también desde la alcaldía entiendo que al final son el partido mayoritario de la oposición son quienes más fiscalización y crítica realizan son muy duros con ustedes a la hora de respondernos les hablan de que manipulan la información de que dan datos falsos de que mienten intentan un poco denostar el trabajo que ustedes hacen no son buenas las relaciones con el alcalde en este sentido mire las relaciones institucionales me refiero a nivel institucional son correctas correctas simplemente correctas yo lo que no puedo entender es que cuando primero si estás en política tienes que asumir la crítica entiendo que esto lo sabe esto de primero de manual de política si no te gusta la crítica no estés en esta actividad a lo mejor te puedes dedicar a otra pero no a la política nosotros somos muy críticos por supuesto que sí pero siempre con datos y además por eso me gusta diferenciar las opiniones que todas son respetables pero son opiniones de los datos y los datos son objetivos nosotros siempre que hacemos una crítica aportamos datos nunca hablamos de opiniones yo creo yo pienso no siempre todas nuestras críticas están avaladas por datos y te digo más por los datos del ayuntamiento no son informes elaborados por la oposición todo lo que digo todo lo que critico todo lo que criticamos son siempre a raíz o bien de los decretos que emite el ayuntamiento de los informes que emite el ayuntamiento o de los informes y valoraciones que hacen el interventor el tesorero y todos los funcionarios del ayuntamiento siempre con la documentación del propio ayuntamiento y al alcalde lo que le molesta es que seamos tan críticos con su propia documentación y con sus propias respuestas cuando yo le digo que improvisa porque no tiene los informes hechos ni del PESI ni de la zona comercial es porque se lo he preguntado en pleno y me ha respondido que no tiene esos informes y si cree que mentimos yo he invitado al alcalde en numerosas ocasiones a hacer un debate público siempre quien no acude es él siempre quien rechaza la invitación es él incluso hemos propuesto hacer un pleno de debate del estado del municipio al año y tampoco lo hemos conseguido si te niegas a debatir ¿por qué será? yo estoy dispuesto a ir a un debate y que incluso él como gobierno tenga más tiempo que yo hasta ahí llego incluso pues sería la verdad que bastante interesante que se produjesen esos debates es verdad que la ley obliga a los grandes municipios a hacer esos debates del estado de la municipalidad no a los municipios en este caso como puede ser Valsequillo pero eso no quita para que sea un gesto de transparencia y de visibilizar algo tan importante en la democracia como es el debate político o sea que nosotros animamos a que el ayuntamiento se suma porque yo puedo venir aquí hoy y contarte un hecho que puede ser real o no el alcalde puede hacer lo mismo pero si estamos en un debate con documentación por medio quien falta la verdad se va a encontrar inmediatamente con el turno de réplica con datos y eso es lo que creo que algunos quieren evitar Juan Carlos Ata ha sido un placer poder tener esta entrevista y poder profundizar un poco más en la realidad de un municipio insisto importante y con un potencial estamos de acuerdo en ello como es el municipio de Valsequillo en Gran Canaria así que bueno esperemos que sobre todo ustedes sigan haciendo su obligación que es hacer una buena oposición y que también por el bien del municipio que se mejoren todos esos problemas que hasta ahora de los que hemos hablado en esta entrevista y que han hecho por ejemplo que se pierdan subvenciones millonarias en Valsequillo de verdad Juan Carlos un placer y mucha suerte seguiremos trabajando y muchísimas gracias a ustedes a Mírame Televisión a ti David por esta oportunidad bueno hoy hemos hablado de Valsequillo con Asamblea Valsequillera con su portavoz con Juan Carlos Ata y esta es la línea un poco de esta televisión una televisión de cercanía una televisión que busca la información local lo que a ustedes les importa porque seguramente si son vecinos o vecinas de Valsequillo les ha interesado mucho esta entrevista pero si no lo son muchos de los problemas que se dan en Valsequillo se dan en otros municipios que tienen singularidades similares cualquier municipio de Medianía se encuentra con algunos de los problemas con los que nos hemos encontrado hoy en esta realidad esta radiografía que hemos hecho desde la óptica de la oposición del municipio de Valsequillo por eso les invito a que sigan muy pendientes de todas nuestras entrevistas seguiremos hablando de actualidad y lo intentaremos sobre todo en clave municipal en clave de cercanía este jueves ya les adelanto hablaremos de otro municipio que ha sido protagonista de la actualidad en este verano del Puerto de la Cruz en la isla de Tenerife donde ha habido una reciente moción de censura por cierto hoy moción de censura en Santa María de Guía también en Gran Canaria hay algunos municipios con las aguas bastante turbias políticamente hablando en los últimos tiempos de todo ello por cierto hablaremos también mañana en el programa de Manuel Artiles que se estrena este miércoles y que yo les invito también a que no se pierdan a partir de las 9 de la noche poco a poco como les digo vamos arrancando la máquina de esta nueva temporada de Mírame Televisión en la que ustedes como siempre son una parte imprescindible así que que pasen una feliz tarde y sigan conectados a la información y el entretenimiento de Mírame Televisión Mírame Televisión Mírame Televisión Mírame Televisión Mírame Televisión Mírame Televisión